Yo solo me preguntaba si esa gitanita será mía Y cuando la veo cantar mi corazón tiembla de alegría Oh papá quiero la chata aunque me guste la vía Papá levántate y ponte este traje que vamos a ir A ver con suerte te quiero que tú la veas a ver que a ti te parece Hola Marco Anoche cuando llegamos los gitanitos estaban de huelga Y yo muerto de la lache que nos quita los ojitos de ella Ella me mira, me mira y yo le dicaba a ella Y su padre comprendido que había quejado a la huelga Entonces hubo una voz de ahorita no había que le preguntaba A papá y a mamá por qué habían venido y por qué no se sentaban Olé ¡Sí, sí, Marco! Saladino 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 I